El contexto actual del arte cubano creo que es, a mi consideración, el sitio más importante, de más peso. Un espacio de referencia, de diálogo y sobre todo de muchísima actualización para la comunidad artística. Alcrónica tiene la importancia que tiene todo lo nuevo y todo lo que tiene corazón y lo que está fresco y todo lo necesario. Yo creo que Alcrónica da la posibilidad también de estimular el pensamiento en rigor que hace falta en la hora de hablar sobre el arte en este país. Es una manera también de enterarte, de dialogar, quizás como generación joven, con otras generaciones. Propone una manera diferente para, digamos, al uso de tener una revista de arte, que es a través justamente del soporte digital. A nosotros nos educó de cierta manera, fue la primera vez que empezamos a consumir un tipo de información relacionada con el arte, el pensamiento crítico. Es un sitio al que puedo acudir para actualizarme de lo que está aconteciendo en la vivencia cotidiana de las galerías. Análisis críticos, espacios para la participación, espacios para el debate y espacios también promocionales. Sigan Alcrónica, busquen Alcrónica que está muy buena y se va a hablar mucho de ella en el futuro. El editor se da cuenta de las posibilidades que da el medio digital para explotar la experiencia editorial desde todos los años. Yo creo que Alcrónica no solo se ha quedado en la promoción, sino también en la reflexión, el pensamiento, la crítica. Primero creo que un espacio de micro libertad en cuanto a los proyectos editoriales o informacionales del arte cubano. La idea de organizar el pensamiento en un soporte, en este caso en un medio, en un canal tan importante como una revista, también te da opciones para ir a paso seguro. Promocionar el arte cubano joven, investigar sobre él, profundizar, darle la seriedad que necesita. Alcrónica, siendo una revista digital, ha logrado ubicarse muy bien en el contexto de las necesidades, yo diría del discurso cultural. Va más allá de la función, que debe ser lo principal en un proyecto de este tipo, sino que incluso esté estéticamente, dinámicamente. De alguna manera, cubrir espacios que no se están generando desde dentro, desde el ámbito estatal, oficial, e ir a más, o sea, en cuanto a calidad, en cuanto a expansión de todos esos espacios. Que lo mismo te dan una noticia, que hay un buen ensayo, que hay una entrevista también, la diversidad de género que ha promovido. Y tratando de colocar en estos espacios los críticos, los teóricos que hoy marcan una pauta en el arte cubano. En términos de impacto en el futuro, va a ser un espacio que se convertirá en referencia y como su nombre mismo lo indica, en crónica de las artes visuales en Cuba. Para mí es el proyecto al cual yo más me acerco para mis intereses personales como artista, donde yo promuevo mi obra. Atender otros asuntos de interés que trascienden las fronteras nacionales. Calidad, calidad, calidad. De alguna manera va generando una independencia, ya no solamente de pensamiento, que para mí es lo más importante, sino también de movilidad del espacio. Es decir, como un espacio que está online, que se mueve hacia aquí y hacia allá. Por eso es que realmente celebro el trabajo editorial de David, la idea de mantener esta revista, aunque empezó siendo hecha por un editor que no tenía acceso a internet. Cuando me hablaron de eso yo todavía no sabía lo que iba a ser. Ahora es hacer un poquito lo que sí fue, de verdad, y ocurrió y está ocurriendo. La crónica ha ocupado un espacio, ha ocupado un vacío indiscutible que tenía el arte en este país y que es necesario cubrir. ¡Suscríbete al canal!